Trabajar ¡Gracias! 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 Sí, tienes que ir a favor. Pero si se salió un compito, mejor. Mejor, mejor, mejor. Qué pasó vos, chau. Sí. Es que para saber quién fue sacó esta tesaca. Entonces eso este. ¿Tú sabes que aquí el que le llevo de por dónde es el vehículo más grande? Además ahorita así. Conmigo no más rebotó la... La tra... Sí. Conmigo no más rebotó la pinche... plataformas. Es este.